OmniLife es un grupo que se fundó en el año 91, para todas las personas que están por primera vez conociendo esta oportunidad, sé que hay invitados nuevos, entonces, conozcan un poco el tamaño de empresa que están a punto de iniciar. OmniLife empezó en el año 91, nuestro fundador Jorge Vergara Madrigal, hoy la compañía la dirige a Mauri Vergara, su hijo, con una visión y un liderazgo impresionante que está llevando la compañía a unos estándares fascinantes. Y entonces, OmniLife empieza con seis empresarios independientes, hoy hay más de siete millones de personas distribuyendo esta marca a nivel mundial, hoy hay más de tres mil empleados en el staff, más de 280 productos, estamos en 21 países y bueno, hay de 180 almacenes a nivel mundial y contamos con dos plantas de producción, una planta de producción ubicada en Colombia y la otra en México, de aquí de Colombia es que exporta a todo Suramérica. Y la empresa nos lleva con todo pago a visitar las plantas de producción, qué rico ir a México con todos los gastos pagos todos los años. Manejamos dos portafolios y a través de estos dos portafolios es que vas a construir un negocio millonario, porque tenemos salud, nutrición y una línea de cuidado personal espectacular. Además, nuestra plataforma de comercio electrónico 24-7, 24 horas del día, los siete días a la semana puedes comercializar los productos por internet, puedes comprar, hacer tus pedidos a través de nuestras plataformas que tiene la compañía. Así mismo nos dan un micro sitio web y nos dan toda una serie de herramientas para hacer comercio electrónico. Y las tiendas presenciales, más de 180 almacenes a nivel mundial, en todos los países donde está la compañía, en las principales ciudades y estos almacenes solo le venden a personas que tenemos código de empresario o de cliente. Tú vas a poder registrar a tus clientes y tus clientes ir directamente a la tienda a comprar a precio público y la ganancia te la depositan en tu cuenta. Nuestros protagonistas son los productos, amigos. Tenemos productos para fortalecer nuestras defensas. Todos los productos de OmniLive son alimentos, no son medicamentos. Y estos alimentos te los tomas con agua, los mezclas con agua y quedan los preparados deliciosos y principalmente lo que van a hacer es fortalecer nuestras defensas. Imagínate cuánta gente conoces hoy que necesita cuidar sus defensas, que está ahora sí atento y ocupado en fortalecer su sistema inmunológico. Hoy más que nunca, este producto que ven ahí que se llama OmniPlus se convirtió, tenerlo en la casa es un verdadero tesoro, amigos. Es un tesoro, valórenlo, cuídenlo. Hoy me llamó una persona a ver si le prestaba una caja de OmniPlus, si le vendía sobre y le dije, mira, tengo lo de mi consumo. No me puedo arriesgar a que se me acabe el OmniPlus porque los almacenes los tenemos cerrados en Cali por situaciones que estamos viviendo. No me puedo arriesgar a quedarme sin OmniPlus. O sea, de ese tamaño, amigos, es un producto supremamente valioso que nos protege nuestro sistema inmunológico. Y con este virus que está atacando el planeta, pues tenemos que tener bien nuestras defensas. Así mismo tenemos el Dual C-Mix, el One Per Mil para fortalecer también nuestras defensas. Y el uso, que es un producto fantástico para tratamientos de cáncer o prevención del cáncer. Producto para nuestro sistema nervioso, para mantenernos con buena energía, con buen ánimo, buena vitalidad. El Optimus, que mejora nuestra concentración y nuestra memoria. El Biocross, que nos da mucha energía. Y el estar bien, que nos quita la ansiedad, la depresión, el estrés. Y el Fluye, igualmente, que nos ayuda a bajar los niveles de estrés y ansiedad. Es un grupo de productos fantástico para nutrir nuestro sistema nervioso y estar bien de energía y ánimo. Un paquete especial para bajar de peso. Imagínense cuánta gente toma café, que le encanta el café y quiere bajar de peso. Ahora imagínense un té de limón o de maracuyá, que nos ayuda a regular el metabolismo, las grasas. Y nos ayuda a bajar de tallas y de peso. Estos son los productos, amigos, para el control de peso. Tenemos malteadas, que ayudan a repasar una comida. Y tenemos una fibra que nos ayuda al sistema digestivo. A corregir problemas del colon, problemas de estreñimiento, problemas de gastritis. ¿Cuánta gente sufre problemas digestivos? Millones de personas. ¿Cuánta gente se está engordando en esta cuarentena? Muchísimas personas. Entonces tenemos café y té para bajar de tallas y de peso, sin hacer dietas. Tenemos una línea para limpiar el organismo, para limpiar nuestro cuerpo, para desintoxicarlo, que es el aloe beta, que nos ayuda a desinflamar el cuerpo y el actúa. La mezcla de estos dos productos nos ayuda a hacer una limpieza digestiva fantástica. Y el actúa, además, nos ayuda a oxigenar la sangre y a mejorar todo el sistema circulatorio. Estos productos son ideales para desinflamar cuando hay problemas de gastritis, del colon también. O también problemas cardíacos, cuando hay problemas con el corazón. Les recuerdo y les aclaro que todos los productos de OmniLife son alimentos, no son medicamentos. Pero al ser alimentos y nutrientes, van ayudando a que el cuerpo mejore su bienestar físico. Sí, esté muy bien de salud. Y bueno, tenemos un portafolio espectacular con la belleza. Cuatro líneas espectaculares, maquillaje, cuidado capilar, cuidado facial y cuidado corporal. Tenemos la línea Seitu Cosmética y Kenia Vergara, que son cosméticos de alta gama con unas características muy especiales. Y quiero contarles unas cifras muy importantes. En Colombia, el año pasado, se facturaron más de 3.500 millones de dólares en cosmética. Toda la industria cosmética en Colombia fueron más de 3.500 millones de dólares en ventas. En la industria cosmética, solo en el 2019 en Colombia. Imagínense el tamaño del mercado que hay tan enorme. Bueno, hoy tenemos una cosmética y una oportunidad enorme de entrar y de participar en ese mercado. Y generar unos grandes ingresos, porque es un mercado millonario. Con estas características, una cosmética completamente hipoalergénica, de componentes botánicos y naturales. Libre de parabenos, que son químicos que hacen daño a nuestra piel, a nuestra salud. Y completamente libres de crueldad animal. Son unos cosméticos que no testan sus productos en animales, no tienen ningún componente animal. Inclusive es una cosmética apta para veganos, así mismo como la línea nutricional. Entonces, son unos productos maravillosos con los cuales vamos a entrar a esa industria tan impresionante que es la cosmética. Y poder ganar por la distribución de todos los cosméticos en Colombia, en Ecuador, en México, en toda América Latina, donde está la compañía. Y por si fueran pocos, unos cosméticos a prueba de agua. Te maquillas, te mojas, sudas y tu maquillaje está intacto. Fíjate en este par de videos. Por ejemplo, estos son los labiales Kenia Vergara, que son labiales mate a prueba de agua. Imagínate que te aplicas tu labial, no se corren y a prueba completamente de agua. Y así mismo tenemos la línea, la base líquida, los polvos compactos que repelen el agua también. Y tú puedes meter tus polvos al agua, la base con ácido hialurónico y bueno, espectacular. Entonces, con un producto, una línea de productos de alto impacto, tenemos un gran negocio, amigos. Tenemos un gran portafolio, como les decía. Tenemos refrescos, tenemos agua, malteadas, chocolatinas. Tenemos una leche para bebés espectacular que mi hija de año y medio toma. Todos los días esta leche que se llama B-Kids. Un producto fantástico para corregir toda la parte hormonal en las mujeres, como el FEM. Muchas mujeres sufren con su periodo hormonal, su periodo menstrual, con muchos cólicos, muy regular. Tenemos un producto como el Power Maker que nos ayuda a dar tono muscular, ayuda en las articulaciones. También ayuda muchísimo al desempeño sexual, tanto en el hombre como en la mujer. Un producto como el Dolce Vita que regula los niveles de azúcar en sangre. En fin, un portafolio de productos muy completo y que disfrutas consumirlo. Como les decía, pues teniendo productos de impacto, tenemos un gran negocio. Entonces tienes varias formas de distribuir el producto. Tú puedes registrar a tus clientes y a través de la plataforma generar algo que se llama Cliente Admirable. Tus clientes van a poder comprarle directamente a OmniLife, pagarle a OmniLife y la comisión te la van a depositar en tu cuenta. Esto te va a permitir liberar tiempo. Las compras en línea se van a poder llevar hasta a la casa de tu cliente o a tu casa. Estamos manejando un sistema de comercio electrónico supremamente completo y ágil. Para ponerte un ejemplo, si tú vendes un promedio de dos productos al día, un pack de energía mensual, dos productos al día. Si tú distribuyes dos productos al día en promedio, mensualmente te vas a ganar, estamos hablando para Colombia, 1.830.000 pesos mensuales. Para Ecuador estamos hablando de más de 500 dólares al mes, 500 dólares extras al mes por distribuir un promedio de dos productos al día. Si son cuatro productos en promedio al día, te estás ganando más de 1.000 dólares mensuales, más de 3.600.000 pesos colombianos mensuales. Y esto, amigos, es un ingreso muy importante para cualquiera de nuestros países. Hay muchas familias, muchas personas que se están quedando sin empleo. Ustedes saben cómo está la situación hoy en día. Hoy más que nunca, empresas cerrando, fábricas cerrando. Y se estima que más de 25 millones de personas están perdiendo su empleo en estos meses. Pues ya saben todo por qué. Y aquí tenemos una alternativa para generar ingresos de manera inmediata, comercializando un producto de alto impacto y una cosmética de alta gama. Tres bases que tú vendas en promedio al día, tres bases líquidas. Estás generando más de 700 dólares al mes, 2.800.000 pesos colombianos, ¿bien? Y tienes la posibilidad de ganarte un auto por 11 meses de trabajo. Si tú distribuyes por 11 meses, cumples una meta de distribución de 8.000 puntos, que son aproximadamente unos 2.500 dólares comercializando mensualmente en producto. 11 meses de ganarte el 40% de eso, de ganarte al mínimo 1.000 dólares por ventas. La compañía te da un automóvil a tu nombre. Un Renault Logan Life para Colombia, un Kia Picanto para Ecuador. Así que, créeme, tienes una oportunidad maravillosa de generar unos ingresos espectaculares. Y tener tu carro nuevo, cero kilómetros y no debérselo a nadie. Y como te decía, esta es una oportunidad mundial. Aquí tenemos gente conectada de todos los países, de varios países. Y como ves ahí, pues, OmniLife está presente en 21 países. Y a través de tu código que adquieres hoy como empresario independiente, a través de tu código, vas a poder comercializar el producto en todos estos países. Y vas a poder formar equipos en todos estos países, ¿bien? Estos países que estamos viendo aquí es el continente OmniLife. Vas a poder hacer ventas a nivel mundial y vas a poder formar equipos a nivel mundial. Vas a tener incentivos en automóviles, carros, bonos en efectivo. Y algo maravilloso, viajes por el mundo. Este año nos vamos para París. En esta sala somos muchos que nos vamos calificando a París. Y el año pasado tuvimos unos viajes fantásticos. Hemos estado, por ejemplo, en Egipto. Estuvimos hace unos años. Nos llevaron con todo pago a un crucero por el mar Mediterráneo. Estuvimos en Egipto. También estuvimos en las Bahamas. Hace unos años en el Hotel Atlantis. Hemos estado en Asia, en Hong Kong, Vietnam, Singapur, Filipinas. Estuvimos también, hemos ido a México. Muchas veces al año vamos a México. Visitamos las plantas de manufactura. Estamos en el estadio Milife. Milife tiene un equipo de fútbol y tiene su propio estadio. El estadio donde juegan las chivas. El año pasado estuvimos en Israel, en Tierra Santa. Fuimos casi 4,000 personas a Israel. Casi 4,000 personas fuimos a Dubái también en el viaje anterior. Y todos estos viajes, miren, hay imágenes de todas las personas que fuimos a ese viaje a Dubái. Y todos estos viajes es por lograr metas, por ser constante. Y tú tienes la misma oportunidad de vivir esta vida, amigos, de tener unos excelentes ingresos y tener unos viajes maravillosos al año. Vas a formar un equipo y por formar un equipo la empresa te va a pagar una regalía de por vida. Te va a pagar un porcentaje del producto que distribuyen todas las personas que tú invitas. Tú vas a poder invitar amigos, familia, conocidos. Y por todo el producto que ellos distribuyen te van a pagar hasta el 20%. A su vez ellos van a invitar más personas, van a invitar a su familia, amigos, conocidos. Y por esos grupos te van a pagar hasta el 13%. Y por el tercer nivel te van a pagar hasta el 6%. Y del 2, del cuarto nivel, al infinito te van a pagar del 2 al 5% por todos los productos que distribuyen todas las personas de tu organización. ¿Vale? De un 2 a un 5% de un montón de personas, del agua que se toman, del café con que desayunan, de los cosméticos que se aplican. Todos los años, todos los meses, perdón, nos mandan un reporte y nos dicen quién compra, dónde compra y cuánto compra. Este es un reporte, por ejemplo, de hace unos años, donde vemos las personas que hemos inscrito, la fecha en que compraron, la ciudad en que compraron, la cantidad que compraron y lo que nos pagaron en ese momento. Esto es, todos los meses te mandan un reporte como este. Y también, pues, año tras año tú puedes ir incrementando tus ganancias. Esto es lo que nos ha pasado a mi esposa y a mí. En el 2017 generamos en ingresos 46 mil dólares al año. En el 2018 esos ingresos aumentaron a 86 mil dólares en el año. Y este año que pasó, 2019, nuestros ingresos superaron los 112 mil dólares anuales. Amigos, y esto que está pasando nos está permitiendo alcanzar esta meta, superarla en mucho menos tiempo. Es asombroso lo que está sucediendo. Y, bueno, hay testimonios maravillosos que vamos a escuchar ahorita en la premiación, donde van a haber casos de, o sea, donde se van a dar cuenta que nuestro proyecto es completamente integral. Salud de imagen, libertad financiera, libertad de tiempo y construir un patrimonio a través de la membresía. Entonces, adquieres, formas un patrimonio a través de adquirir una membresía, una membresía que tiene un costo para Colombia de 101 mil 500 pesos, para Ecuador son 46 dólares, si no estoy mal. Y tú adquieres esta membresía una sola vez y te haces empresario independiente. Puedes elegir uno de estos dos kits de afiliación y estos kits te permiten hacer un negocio mundial. En este kit vas a encontrar las herramientas para excavar esa mina de oro que acabas de encontrar. Tú vas a empezar a excavar y vas a encontrar mucho más oro, pero te vas a dar cuenta que no puedes sacar todo el oro tú solo. Necesitas invitar a mucha gente a que te ayude a sacar todo el oro. Eso es esta oportunidad, amigos. Y esto es lo que vamos a ver ahorita. Así que si estás por primera vez escuchando esta propuesta, ponte en contacto con la persona que te citó a esta reunión. Dile que te envíe su código para que te puedas inscribir en línea hoy mismo. Te va a mandar un enlace esta persona y te vas a poder inscribir en la plataforma de 2milife y hacerte empresario independiente. Hoy, por ejemplo, tuvimos un día maravilloso. Tuvimos, a ver, esta mañana teníamos cuatro afiliaciones y hoy tenemos, perdón, teníamos cinco afiliaciones y hoy tenemos siete afiliaciones ya. O sea, tenemos siete nuevos inscritos, amigos, de lo que va este mes. Y hoy solamente dos personas buscándonos, pues encontraron esta oportunidad. Y así tú que estás escuchando esto, puedes hacer parte de este grupo de empresarios que estamos mejorando nuestra calidad de vida. Y solamente se trata de tomar una decisión, tomar una decisión, emprender y cambiar tu vida porque tienes hoy la oportunidad en tus manos.